Música Bueno, fue creo que hace cuatro años, yo me recuerdo fue el 3 de mayo de Villa de la Cruz Cuando vine a ver ya estaba todo quemado, tenía como 200 ganastos de mango y todo consumido No había nada, fue negligencia, pues tener más precaución nos ha quedado pues, verdad Para evitar todo eso, pues porque para recuperarse cuesta Y esa vez murieron tres personas también, no solo fue material, sino gente que falleció, verdad Los incendios en el mercado de la terminal en la zona 4 capitalina han consumido cientos de locales en múltiples ocasiones Entre 1988 y 1998 ocurrieron 13 incendios en el sector conocido como el Granero En el 2000, el sector de los Tomateros se vio afectado con la pérdida de 50 locales El 3 de enero de 2004, 300 locales fueron destruidos en un incendio que afectó el sector de la Cebollera Uno de los incendios de gran magnitud ocurridos durante los últimos años fue el de 2006 Que además de pérdidas materiales dejó 18 personas fallecidas Dos incendios más se suscitaron en mayo de 2007 y mayo del 2008 El 14 de abril de 2011, el sector de la Melonera fue afectado con un nuevo siniestro Más tarde, en 2012, un conato de incendio se registró en una mueblería de la terminal Sin embargo, fue controlado por los cuerpos de socorro En mayo de 2013, nuevamente un incendio dejó 60 mil quetzales en pérdidas Los comerciantes afectados en ocasiones anteriores aún recuerdan las dificultades Por las que tuvieron que pasar para continuar con sus negocios Sí, hoy vivimos acá cerca, entonces todos nos centramos rápido Y uno siempre trata de actuar inmediatamente Pero como el juego es algo instantáneo, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, que uno no puede venir y sacar su producto, ¿verdad? Por lo menos para salvar algo, ¿verdad? Mira, recuperarse uno nunca se recupera ¿A la fecha? Mira, estamos tratando, mire, lo que se pierde nunca se vuelve a obtener Sino que Dios, pues la voluntad de Él, este, ¿cómo se llama? Uno vuelve a hacer su capital, quiera o no Uno, los centavos, lo que se perdió, se perdió Pero, gracias a Dios, uno nunca hay que caer Y ni dejar de trabajar, ¿verdad? Les ha costado, les ha costado aquí en la terminal Ha costado Y mira otra vez, pobre, toda esa gente con maquinaria Todos sus esfuerzos, sus ahorros, ¿verdad? Se fueron ahorita, hoy hay millonadas de pérdidas Pues en ese año lo bueno que venían de todos lados las motobombas Y hoy no hubo agua para sofocar Si hubiera habido agua temprano Si hubiera apagado este incendio Pero, mire, la gente inquilina aquí está comprando agua Porque no hay agua en la muni Sí, hace como 40 años Pero ya adentro Próximamente como 40 Y ahí sí pasó otra vez Los afectados en otras ocasiones Coinciden en que se necesita tener más hidrantes en cercanía al mercado Para que en caso de emergencia se pueda combatir el fuego Además, recomiendan a los afectados en esta ocasión Que tengan fe y fuerza para seguir adelante Para PrensaLibre.com Maynortalk y Verónica Gamboa